Martes de la quinta semana de Pascua En el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 27 al 31 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos La paz les dejo, les doy mi paz Y no como la da el mundo, no se inquieten ni se acobarden Oyeron que les dije que me voy y volveré a visitarlos Si me amaran se alegrarían de que me vaya el Padre Porque el Padre es más que yo Les he dicho esto ahora antes de que suceda Para que cuando suceda crean Ya no hablaré mucho con ustedes Porque está llegando el Príncipe del Mundo No tiene poder sobre mí Pero el mundo tiene que saber Que yo amo al Padre Y hago lo que el Padre me encargó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en víspera de su muerte Jesús habla de su paz Quiere darle a sus amigos que están angustiados Perturbados por el anuncio de la traición de Judas Y de la negación de Pedro Que Jesús acaba de darles a conocer Y les dice no pierdan la paz Ni se acobarden Jesús fue un hombre apacible Un hombre de paz Pero la paz que Jesús ofrece Debemos entenderla No como se habla de paz en el mundo Sino como don y como promesa Que abarca todo aquello Que Jesús reserva a la fe El mundo tiene su propia manera De construir la paz Y de garantizarla Normalmente con la fuerza de las armas Una paz radicalmente distinta De la paz de Jesús La paz de Jesús Jesús es don de Cristo Resucitado a su iglesia Se trata del mayor bien Que el hombre puede desear Y que Dios puede conceder Lo obtiene el hombre nuevo Hijo de Dios Y hermano de todos El hombre reconciliado con Dios Y con los hombres Con toda la creación Y hasta consigo mismo Es la paz infundida Con el espíritu de Jesús resucitado Y que incluye por tanto El perdón de los pecados Jesús nos exhorta A no dejarse turbar Y a no acobardarse Dice Si a mí me han perseguido También los perseguirán a ustedes El discípulo de Cristo Permanece expuesto siempre Al conflicto con el mundo Pero a pesar de todas las persecuciones Siempre existe la posibilidad De que la promesa de paz de Jesús Se realice aún en medio De todos los asaltos y peligros La paz que Jesús promete a los suyos Deriva de la unión íntima Que Él tiene con el Padre El ama al Padre Cumple lo que le ha encargado Y ahora vuelve al Padre Como volverá a los suyos Son palabras de consuelo Para reconfortarles Pero a la vez Sus palabras misteriosas Anuncian la muerte Jesús está presente En la comunidad Por medio de su espíritu Y de su palabra Y está también junto al Padre Jesús en su ser de hijo Vive en una dependencia absoluta Respecto al Padre Toda la revelación de Jesús Ha sido glorificar a Dios Y darle a conocer como Padre Él ha vivido siempre Vuelto hacia el Padre Que es la razón de su existencia Y su misión La manifestó en una obediencia fiel En una estrecha intimidad Jesús prevé su muerte En la pasión de Jesús Tiene lugar el destronamiento De Satanás Como príncipe de este mundo Pero es necesario Que el mundo sepa Dice Jesús Que yo amo al Padre Y que cumplo exactamente Lo que el Padre Me ha mandado Esta es la fuente interior De la paz de Jesús Las palabras de Jesús En el Evangelio de hoy Las recordamos cada día En la misa Antes de comulgar Cuando decimos Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy También ahora Necesitamos esta paz Porque puede haber Tormentas Y desasciegos Más o menos graves En nuestra vida personal O comunitaria Como la de los apóstoles Contemporáneos De Jesús Esto nos da serenidad De que Jesús Está presente En nuestra vida Esta presencia Siempre activa Del resucitado En nuestra vida La experimentamos De un modo Privilegiado En la comunión Pero también En los demás momentos De nuestra jornada No estoy con ustedes Dice Jesús Todos los días Donde dos o tres Están reunidos En mi nombre Ahí estoy yo La presencia Del Señor Es misteriosa Y solo se entiende A partir de su vida Al Padre Y de su existencia Pascual De resucitado Me voy Dice Él Y vuelvo a su lado A veces Podemos experimentar Más la ausencia De Cristo Que su presencia Puede haber Eclipses Que nos dejan Desconcertados Y llenos De temor Y cobardía Así En la última cena Se cernía La hora Del príncipe De este mundo Que llevaría Cristo A la muerte Pero la muerte No es la última palabra Si estamos Celebrando Bien En la cincuentena Pascual Deberíamos Haber crecido Ya normalmente En la paz Que nos comunica El resucitado Venciendo Toda turbación Y miedo Que el Señor Los bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Que los acompañe Siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó Este video Y desea Seguir Recibiendo El evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas Reflexiones Más Ayúdanos A seguir Creciendo Suscríbete A este canal De YouTube Activa la campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos tus seres Queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones